Música Estamos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Centro Ecotómico de CEIFA. En este centro atómico tiene su sede el Instituto de Tecnología Nuclear Dan Benningson. Música Recientemente hemos creado la carrera de Ingeniería Nuclear con Orientación en Aplicaciones. Me enteré de la carrera por Facebook. A mí Ingeniería Nuclear siempre me gustó. Lo que pasa es que antes estaba en Matiroche y la posibilidad de ir a Matiroche era como medio difícil. Esta carrera apunta a todas las aplicaciones. No solo la generación de energía sino también los usos médicos y la gran variedad de usos industriales que tienen los isótopos y las radiaciones. Me gustaría dedicarme a lo que es un poco la parte de medicina nuclear. Igual es muy amplio, tenemos como distintas áreas. La verdad que me gustaría primero ver todas esas áreas y después decidir. Música Fundamentalmente el propósito de crear esta carrera en el marco del Plan Nuclear Nacional es el de seguir formando recursos humanos altamente especializados para insertarse en este programa, en este gran plan en el cual el país y en particular la Comisión de Energía Atómica despliega una enorme variedad de actividades a lo largo y a lo ancho del país. Las clases son muy didácticas, son muy personales. Si vos tenés alguna duda o algún problema, los usuarios por lo general trabajan la mayoría acá en el CESA, o sea que los podés consultar con ellos. Es como que la verdad que se aprende, digamos, se disfruta. Música Ingresan alumnos que ya tienen dos años de universidad en cualquier universidad nacional reconocida y que cumple con los contenidos requeridos para ingresar a una carrera de ingeniería. Por lo tanto es tan importante formarlos porque, como les decía, el despliegue tan importante que han tenido las actividades nucleares requiere de estos recursos. Y los que se forman en CONEA hasta ahora no son suficientes para atender todas estas necesidades. Música Música